Allí estaba ella, rodeada de un montón de malas hierbas, arbustos y rastrojos que no hacían más que resaltar su belleza. La rosa blanca, tan incoherente en su color como perfecta en su forma. Tan dulce como los mismos rayos del sol que en ti parecen reflejarse con más delicadeza que en el resto. Me fijo en ti. Me fijo en cada detalle que hasta hace no demasiados segundos parecían existir ante mis ojos. Veo tus espinas. Lo siento, Rosa. Siento que la vida te haya obligado a crearte ante el mundo lista para poder defenderte. Qué bonito sería pensar que nunca tuvieras que usar esos malditos pinchos, Rosa. Tu hoja está quebrada en los bordes. El paso del tiempo no pasa en balde, pero que unas pequeñas marcas no oculten ese verde casi brillante. Ese tono que demuestra la frescura y juventud que tu semilla creó hace no demasiado. Planta tus raíces, Rosa. Ánclate al suelo para evitar volar. Quiero que te quedes aquí conmigo. Y eso que apenas te conozco. Pero aprecio todo lo que haga mi vida más agradable. Todo lo que me haga sentirme orgulloso de la tierra que piso. Me encanta ver cómo desliza el rocío por tus pétalos, como la lágrima del mejor vino recorriendo el vaso, o una gota de sudor en la frente de dos personas que gimen mirándose a los ojos, vistiendo como única ropa el cuerpo del otro, gritando alto un te quiero sin necesitar tan siquiera palabras. Rosa. Tan frágil. Tan perfecta. Tan blanca.